Gracias. En esta clase vamos a ver lo que son los verbos. El verbo es una parte muy importante de la oración, ya que el verbo va a indicar la acción que va a afectar, la acción del Estado que va a afectar el objeto o las personas que componen dicha oración. También el verbo va cambiando según su tiempo, el tiempo verbal, el modo, la persona y el número, es decir, el singular y el plural. En el náhuatl estos elementos van a ser marcados por una serie de afijos. En esta ocasión vamos a ver una serie de sufijos que van a ir marcando el tiempo verbal y también el número, es decir, cuando son singular y cuando son plurales. Aquí tenemos unos ejemplos, muy rápido, porque eso los vamos a ver después. Nicochi, yo duermo. El verbo cochi, como pueden ver, no se altera en el presente. Incochice, ustedes dormirán, que están en futuro. Por ejemplo, el verbo, la estructura verbal se mantiene y solo se va agregando el sufijo, que en esta ocasión es el C, el indicador de futuro. En el cochi, ellos duermen, ellos durmieron. Se marca el pasado con el que. Pueden ver, el verbo se mantiene en algunos casos, en otros casos, como en el pasado, se corta la I y se agrega el que. Eso lo vamos a ver ahorita con una serie de reglas, no se preocupen. Pero antes, antes del verbo, siempre se va a indicar el pronombre. Ya el maestro Arturo, en clases pasadas, les había indicado cuáles son estos pronombres en náhuatl. En na, ta, ya, tohuante, inmohuante, inihuante. Antes del verbo, vamos a colocar estos prefijos de pronombre. Para el na, yo, es ni, ta, tú, es ti. Para el ya, no se marca. Tohuante, nosotros, va a ser ti. Inmohuante, ustedes, va a ser in, a veces in. Inihuante, ellos, tampoco se va a marcar. Bien, ¿cómo se van a acomodar estos prefijos y sufijos en la composición verbal? Como les indiqué anteriormente, se marca primero el sujeto, después el verbo, después el tiempo verbal, y después el que va a indicar el número, es decir, el singular o plural. Aquí hay unos ejemplos. En el presente, por ejemplo, tichoca, tú lloras, no se marca el tiempo, gramaticalmente no se va a marcar, tampoco el número. Se va a quedar así, solamente se pone el pronombre antes, en este caso, el de segunda persona singular, tú, tú lloras. Ahora, nosotros lloramos, tichoca. Aquí, como pueden ver en el ejemplo, está el prefijo del pronombre, ti, de nosotros, el verbo choca, y al final se va a marcar el plural, nosotros lloramos. En el caso de ni chocas, yo lloraré, se pone el pronombre, el verbo y el marcador de futuro en singular, que es la zeta, o la s, en este caso estamos usando la s. Ni chocas, yo lloraré. Aquí tenemos otro ejemplo, ellos, ellas lloraron, que está en pasado. ¿Qué vemos aquí? Vemos que está el verbo, el marcador de pasado, señalado con la K, y el sufijo de plural, que en este caso es E, entonces es chocaque. Ellos, ellas lloraron. Eso lo vamos a ver ahorita con más detenimiento. Bien, para el estudio de los verbos, se han dividido en tres tipos, los intransitivos, los transitivos y reflexivos, además de una serie de verbos que se han denominado como verbos irregulares. Cada grupo está definido según el tipo de verbo y la acción que éste ejerce sobre el sujeto o el objeto. Para empezar, vamos a ver primero los verbos intransitivos, que de alguna manera son los más sencillos en el náhuatl. Estos verbos intransitivos son los verbos cuya acción se van a quedar en el sujeto, es decir, estos verbos no van a afectar a ningún otro objeto más que el sujeto mismo. En el español podemos ejemplificarlo también con algunos verbos, por ejemplo, crecer, respirar, vivir, llorar, morir. Por ejemplo, cuando yo digo yo respiro, esa acción se queda en mí. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo lo respiro al perro, yo lo respiro a la silla. Estos verbos no van a ejercer ninguna acción sobre ningún objeto más que en el sujeto. Así en el náhuatl vamos a tener este tipo de verbos. Para facilitar esta conjugación, hemos dividido estos verbos en cinco grupos. Cada grupo va a tener una regla específica para poder conjugarlos. Esto les va a facilitar sobre todo a la hora de tomar un verbo y si sabemos cuál es su terminación, vamos a saber cómo se conjugan sobre todo en el futuro, en el pretérito y en el copretérito, porque en el presente la mayor parte de estos verbos se van a mantener, es decir, su raíz verbal se va a mantener y solamente vamos a ir agregando los sufijos que van a indicar el tiempo verbal y el número. Dentro de estos verbos tenemos al grupo uno. Estos verbos mantienen su raíz en todas las conjugaciones, es decir, la estructura verbal no sufre modificaciones al momento de agregarle los sufijos. Estos son los más, digamos, los verbos más regulares que tenemos en el náhuatl. ¿Cómo los vamos a conjugar en el presente? Ya habíamos visto algunos ejemplos. Estos verbos que pertenecen a este grupo mantienen su estructura cuando se conjugan en presente. Solo en las tres personas en plural se le agrega el sufijo del plural, h. Vamos a ver cómo se conjugan. Es el verbo choca, llorar. Vamos a decir, ná ni choca, yo lloro. Tá ti choca, tú lloras. Ya choca, él, ella llora. Tahuanti ti choca, nosotros lloramos. In mohuanten, in choca, ustedes lloran. In i huanten, choca, ellos, ellas lloran. Aquí quiero señalarles algunas particularidades muy importantes. Si ustedes se dan cuenta, la segunda persona en singular de tú, tí choca, tú lloras, y la primera persona en plural de nosotros, tí choca, se parecen. El único cambio es, o mejor dicho, la única diferencia es que se le aumenta esta h que va a indicar el plural. En la práctica hay que oír bien, porque alguna persona les va a decir tí choca. Y si no se pronuncia bien esa h, se van a estar refiriendo a la segunda persona en singular, tí choca. Entonces, vamos a pronunciar tí choca en la segunda persona en singular, tí choca. Y la primera persona en plural, tí choca. Hay como un corte de pronto de la última vocal, como que se corta y se aspira. Tí choca. Tí choca. Esa es la primera persona en plural. Ahora vámonos a la segunda persona en singular, tí choca. Tí choca. Tí choca. Bueno, esto lo van a saber más en contexto. Cuando se hable, muchas veces en el contexto se va a saber, pero podemos enfatizarlo con los pronombres. Por ejemplo, si yo digo tí choca está, tú lloras. Ya le estoy poniendo este pronombre de tú, pero si decimos nosotros lloramos, tí choca tú aguante. Entonces, ahí enfatizamos con el pronombre. En la práctica, muchas veces no se enfatiza con estos pronombres, solamente se usa el sufijo de pronombre, níti, y rara vez se enfatiza. Pero sí se puede enfatizar con los pronombres. Esa es una manera también de diferenciar entre estas dos. Lo mismo pasa con la tercera persona en singular y la tercera persona en plural, que es choca en singular, choca y choca. Esa es la tercera persona en plural. Vamos a practicar. ¿Choca? 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 Ahora, si ustedes se fijan, hay un marcador ahí en estas personas, en la tercera persona, que significa que ahí no hay nada. Gramaticalmente no se marca el pronombre de tercera persona. Sí existe, pero no se marca. En la mayoría de las conjugaciones no vamos a marcarlo. Aquí nada más puse el símbolo este para que se fijen que ahí no lleva un pronombre. Pero en conjugación no vamos a ver este nombre. Se va simplemente a escribir y a pronunciar choca y choca para la tercera persona en plural. Ese es el presente. Como ven, no hay mayor problema. Solamente se agrega el sufijo de número. En este caso el plural para las tres personas. En futuro, para el futuro se va a agregar esta S a las primeras tres personas en singular y el C para las tres personas en plural. Entonces tenemos, ni chocas, yo lloraré. Ti chocas, tú llorarás. Chocas, él, ella llorará. Ti chocase, nosotros lloraremos. In chocase, ustedes llorarán. Chocase, ellos, ellas llorarán. Aquí tenemos entonces los marcadores de futuro. Una S para singular y una C para plural. Aquí, como dato, digamos, un dato curioso. En otras variantes, por ejemplo en Guerrero, en la Sierra de Puebla, en algunas partes de la Sierra de Puebla, en Tlaxcala y sobre todo en el centro de México, vamos a ver que ese C es un SKE. Es un SKE, es una S-K-E-H. Por ejemplo, en el náhuatl clásico, tendríamos que esto se conjugaría de esta manera. Entonces se pronuncia aún acá, hay Tichocasque, In chocasque, y Chocasque. El náhuatl desapareció y entonces se pronuncia y se pronuncia al final. Y es así como nos conjugamos los verbos, porque además, pues, es más, es práctico, es el náhuatl que se abre en la región y es la manera en como la mayor parte de la huasteca se usa a la hora de conjugar este futuro en las personas en plural. Entonces, vamos a practicar. ¿Nichocas? ¿Tichocas? ¿Chocas? ¿Tichocase? ¿Inchocase? ¿Chocase? Creo que ahí no hay mayor problema a la hora de identificar cuáles son los singulares, ni los plurales, ni tampoco en la pronunciación. Ese es el futuro. Vamos a ir al pretérito. Para el pretérito, a las primeras tres personas en singular, se les agrega K. Para las tres personas en plural, K. Y entonces tenemos NICHOCAS, TICHOCAS, CHOCAS, TICHOCASQUE, INCHOCASQUE, CHOCASQUE. Entonces, yo lloraré, tú lloraste, él, ella lloró, nosotros lloramos, ustedes lloraron, ellos, ellas lloraron. Ahora, como pueden ver, el chocas se mantiene. En estos verbos, la estructura verbal se mantiene, solamente se le van a ir agregando estos sufijos que van indicando el tiempo verbal y el número. Vamos a practicarlo. ¿NICHOCAS? TICHOCASQUE, INCHOCASQUE, CHOCASQUE. Otra vez. Vamos a ver el pretérito. A estos verbos, a las tres personas, para las tres personas en plural, se usa YAYA. Entonces, tenemos NICHOCAYAYA. Pasa lo mismo que en el presente. La segunda persona en singular y la primera persona en plural se parecen. La única diferencia es el sufijo que está marcando el plural. Entonces, tenemos en la segunda persona en singular, TICHOCAYAYA. Vamos a la otra, a la primera persona en plural, TICHOCAYAYA. Vamos otra vez a practicarlo. Yo lloraba, tú llorabas, él, ella lloraba, nosotros llorábamos. Ustedes lloraban, ellos, ellos, ellas lloraban. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre estos primeros verbos en este grupo? ¿Alguna duda? Adelante. Sí. 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 Es que en realidad esa H es como si la vocal se cortara un poquito. No es tanto una J, no es TICHOCAYAYAJ, ni INCHOCAYAYAJ. Es más bien TICHOCAYAYAJ, INCHOCAYAYAJ, ICHOCAYAYAJ. Es un poquito, digamos, tenemos que tener el oído un poquito entrenado para escuchar esta diferencia. Pero le digo, contextualmente, pues se diferencian a la hora de estar platicando. Pero bueno, más adelante tratar de marcar un poquito, aunque no parezca tan exagerado. De nada. Estos son los más sencillos, digámoslo así, son los más regulares. Si ustedes se dieron cuenta, en todos los verbos, en todos los tiempos verbales, el choca se mantuvo. En el presente, el choca se mantuvo, en el futuro, el choca se mantuvo, en el pretérito, el choca se mantuvo y en el copretérito, el choca también se mantuvo. No hubo alteración en la raíz verbal. Ahora sí, antes les voy a poner esta tablita del grupo uno. Todos estos verbos son los que pertenecen a este grupo. Hay más verbos, los transitivos, esos que los vamos a ver después, son más, estos son algunos cuantos. Por lo mientras, ahorita vamos a practicar con estos. Vamos a leerlos. Y aquí hay otro verbo que no se ve. No se ve, bueno, lo voy a corregir y ya cuando lo suban en el otro, que no alcanzo a ver cuál es. Ha de ser subir, entonces subir es tleco, subir es tleco. Lo voy a meter aquí para corregirlo después. Aquí, nótese en tlaagua, es doble vocal, no es tan larga, no es tlaagua. Es tlaagua, tlaagua, es un poquito más larga de lo normal, tlaagua. Y hay esta aspiración con la H, tlaagua, tlaagua, ladrar. Aquí, en algunas partes de la Huasteca, suavizan el cu, el cui, mejor dicho, y lo pronuncian como huica. Cuica o huica, en la Huasteca va a significar cantar. Tequiti, trabajar, ajqui, nadar, pishka, cosechar. Y tleco, que es subir. Entonces, por ejemplo, siguiendo la regla, vamos a decir, yo lloré, ni choca. Ustedes lloraron, ni choca. Como ven, nada más se pone la K y la K en el pretérito. Si quiero decir, nosotros gritaremos, va a ser, tichatsitze, tichatsitze, tichatsitze. Nosotros vamos a gritar o nosotros gritaremos, tichatsitze. Yo estuve loco, por ejemplo, ni huintic, ni huintic. Ustedes estuvieron locos, ni huintic, ni huintic. Se va a marcar con los sufijos el tiempo verbal. Ahora, vámonos al grupo dos. Estos verbos mantienen su composición verbal en todas las conjugaciones, excepto en el pretérito. Cuando supriven la vocal final del verbo y se agrega el marcador de pasado, qui, para las tres personas en singular, para las tres personas en plural, que. Si en el anterior el marcador de pretérito era ca y que, aquí vemos que el marcador va a ser qui y también que para las personas en plural. ¿Cuándo va a pasar este? Este es el grupo más, digamos, más grande, porque dependiendo de cómo termine al final, vamos a seguir ciertas reglas, pero las vamos a ver ahorita, no se preocupen. La conjugación en presente y en pretérito. Vamos a ver que cuando el verbo termina en vocal, pero antes lleva una consonante ka, entonces esta consonante se convierte en h y se agrega al marcador de pasado qui, para las tres personas en singular, que para las tres personas en plural. Vamos a conjugar este verbo que es yolpaki, estar contento, estar feliz. Vamos al presente, que es como, que se conjuga como en las reglas anteriores. Ni yolpaki, yo estoy contento. Ti yolpaki, tú estás contento. Yolpaki, él, ella está contento, contenta. Ti yolpaki, nosotros estamos contentos. In yolpaki, ustedes están contentos. Yolpaki, ellos, ellas están contentos. Aquí el verbo no cambia, solamente se le agrega a las tres personas en plural, el marcador de plural, que es el h. Ahora vamos a leerlos. Ni yolpaki, ti yolpaki, ti yolpaki, ti yolpaki, ti yolpaki, ni yolpaki, ni yolpaki, ni yolpaki. Para el presente no hay mucho problema. Vámonos al pretérito y vamos a aplicar esta regla que leí anteriormente. Entonces, si acaban en vocal, esa vocal, la última, se va a eliminar y se va a poner el ki en singular y el que en plural. Vamos a ver cómo se conjuga en pretérito. Ni yolpaki, ti yolpaki, ti yolpaki, ti yolpaki, ti yolpaki, ti yolpaki, ni yolpaki, ni yolpaki. Notan la diferencia entre la primera persona en singular del presente, ni yolpaki, y la primera persona en singular del pretérito, ni yolpaki. Hay una diferencia al final, está esta aspiración antes del ki. Vamos a leer otra vez el pretérito. Yo estuve contento, tú estuviste contento, él, ella estuvo contento, nosotros estuvimos contentos, ustedes estuvieron contentos y ellos, ellas estuvieron contentos o contentas. Vamos otra vez. Niyolpaki, tiyolpaki, yolpaki, tiyolpaki, yolpaki, 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 yolpaki. Vamos a leerlos en presente. Niyolpaki, tiyolpaki, yolpaki, yolpaki, tiyolpaki, yolpaki, yolpaki, yolpaki. Muy bien. Este es el primer subgrupo del grupo dos. Vamos a conjugar el futuro y el copretérito. Para el futuro, vamos a seguir la regla anterior del grupo uno, solamente se le va a agregar una S a los singulares y un C para los plurales. Y entonces tenemos, ni yolpaki, yo estaré contento, tiyolpaki, tú estarás contento, yolpaki, él, ella estará contento, ni yolpaki, nosotros estaremos contentos, ni yolpaki, ustedes estarán contentos, yolpaki, ellos, ellas estarán contentos. Vamos a leerlos, ni yolpaki, 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 no hay mayor problema con este. Tampoco con el copretérito, vamos a seguir las reglas anteriores para el copretérito, es decir, se le va a agregar un yaya a los nombres en singular y un yaya a los pronombres en plural. Entonces tenemos, ni yolpaki, yaya, yolpaki, yaya, yolpaki, yaya, yolpaki, yaya, yolpaki, yaya, otra vez, ni yolpaki, yaya, tiyolpaki, yaya, yolpaki, yaya, tiyolpaki, yaya, inyolpaki, yaya, yolpaki, yaya, yolpaki, yaya, yo estaba contento, tú estabas contento, él, ella estaba contento, nosotros estábamos contentos, ustedes estaban contentos, ellos, ellas estaban contentos. Aquí les voy a poner una lista de qué verbos pertenecen a este grupo, el primer subgrupo A Tenemos a Miki, morir, Temiki, soñar, Tlachihuiteki, chapolear, Posteki, quebrar Aplicado a objetos alargados particularmente Ya sea una rama, ya sea un hueso, un cerro largo, una piedra larga Yolpaki, estar contento Kalaki, meterse o entrar Aguaki, secarse el agua Tlachnamiki, pensar Tonalmiki, tener calor Sekmiki, tener frío Mayankamiki, tener hambre Ashishmiki, tener necesidad de orinar Kochmiki, tener sueño Amiki, tener sed Aquí algunas aclaraciones Tlachihuiteki, chapolear es cuando a la milpa van a cortar los árboles y la maleza que hay antes de empezar a sembrar Eso es chapolear Quebrar, les había comentado, se aplica a objetos alargados Este verbo Miki Que semánticamente Está refiriéndose a algo que se está necesitando O también algo por lo que se está muriendo Entonces, tenemos por ejemplo Miki, que es morir Pero también tenemos Tonalmiki, que es algo así como estar muriéndose de calor O Sekmiki, estar muriéndose de frío Mayankamiki, estar muriéndose de hambre La necesidad de tener hambre Ashishmiki, estar muriéndose por orinar Kochmiki, estar muriéndose de sueño Ashishmiki, estar muriéndose de sed Entonces, ese Miki Todo este conjunto de verbos que lleva Ashishmiki Están refiriéndose a esa necesidad Y también se puede traducir como estar muriendo por algo Nos vamos a leer otra vez Miki Temiki Tlachihuitequi Posteki Yolpaki Kalaki Aguaki Tlarnamiki Tonalmiki Sekmiki Mayankamiki Ashishmiki Cochmiki Cochmiki Amiki Amiki Y hay verbos que se van a aplicar Solamente se van a conjugar en la tercera persona En este caso, posteki Que les digo, se va a aplicar algún objeto Por ejemplo, quiero decir Ne posteki, ne inmillo, ne nomets Yo me quebré O más bien se quebró Mi hueso de mi pie Este verbo se está aplicando al hueso No a mi persona Y así va a haber otros verbos Por ejemplo, aguaki Otro verbo Creo que son los únicos dos Yo no puedo decir Yo me seco el agua Más bien se secó el agua Por ejemplo Aguakineat Se secó el agua allá Seguimos todavía en la conjugación de verbos intransitivos Del grupo dos Este es otro subgrupo En este gran parte de los verbos que Antes de terminar con la vocal a o i Tienen la consonante n, t, l, s O la partícula t, c, t, c, o, q Pierden dicha vocal final Y se agrega al marcador de pasado Ki Para las tres personas en singular Que para las tres personas en plural Vamos a tomar de ejemplo este verbo Que es caer Para el presente Se va a conjugar como los demás Ni huetzi Ti huetzi Huetzi Ti huetzi In huetzi Huetzi Yo caigo Tú caes Él, ella cae Nosotros caemos Ustedes caen Ellos, ellas caen Entonces vamos a leerlos Ni huetzi Ti huetzi Huetzi Ti huetzi Ti huetzi In huetzi 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 Otra vez Ni huetzi Ti huetzi Huetzi Ti huetzi In huetzi 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 Ahora vamos al pretérito Aquí aplicamos esta regla Que está escrita arriba Como ven Huetzi Termina en esta vocal Y Entonces la eliminamos Y vamos a poner para el singular Ki Para el plural Que Y vamos a leer Ni huetzi Ti huetzi 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 Ti huetzi Ti huetzi In huetzi In huetzi In huetzi 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 Yo caí Tú caí Tú caíste Él Ella cayó Nosotros caímos Ustedes cayeron Ellos Vamos a ir poniendo Vamos a ir poniendo Los sufijos Del tiempo Del tiempo verbal Tanto para futuro Como el copretérito Como ven El verbo se va a mantener Intacto No se va a eliminar La i Como en el caso Del pretérito Y vamos a leerlo En futuro Entonces Ni huetzi Otra vez Ni huetzi Ti huetzi Huetzi Ti huetzi In huetzi Huetzi Yo caeré Tú caerás Él Ella caerá Nosotros caeremos Ustedes caerán Ellos Ellas caerán Vamos al copretérito Aquí al singular Recuerden Se le va a agregar El yaya A las personas En plural Yaya Entonces Tenemos Ni huetzi Yaya Ti huetzi Yaya Huetzi Yaya Ti huetzi Yaya In huetzi Yaya Huetzi Yaya Otra vez Ni huetzi Yaya Ti huetzi Yaya Huetzi Yaya Ti huetzi Yaya In huetzi Yaya Huetzi Yaya Yo caía Tú caías Él caía Nosotros caíamos Ustedes caían Ellos caían Acá les pongo Una lista De estos verbos Que pertenecen A este subgrupo Del grupo 2 Tenemos Patlani Que es volar Siquini Que es brincar Hacia adelante Lochoni Podrir Koalani Enojarse Huitoni Saltar Este huitoni Es saltar Hacia arriba Mientras Siquini Es saltar Hacia adelante Tenemos Cotoni Que es reventar Aplicado solamente A algún lazo Alguna liana Algún hilo Este cotoni Cueponi Que es retoñar Aplicado a Las flores Olini Moverse Tlapani Romperse Este tlapani A diferencia Del postequi Que era solamente Para objetos Alargados El tlapani Se le aplica Sobre todo A Cosas Que están hechas De barro De vidrio A las piedras A los cerros Entonces Cuando queremos decir Que se rompe Se rompió un cerro Vamos a Usar este verbo Tlapanquinetepetl Se rompió el cerro Kamati Que es hablar Iztlacati Que es mentir Iztlamati Que es reconocer Tekiti Que es trabajar Tlacati Que es nacer Kisa Que es salir Yoli Que es vivir Pero también germinar Hueli Que es poder Huetsi Que es caer Y Tlaclasi Que es toser Vamos a leerlos Patlani Tzikwini 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 Locchoni Kualani Kualani Kuitoni Kotoni Kweponi Olini 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 Tlapani Tlapani Kamati Kamati Iztlacati Iztlacati Iztlamati Iztlacati Tekiti Tlacati 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 Kisa 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 Hueli Huetsi Tlatlase Kisa Muy bien Bueno, aquí una nota En pretérito existen algunas variaciones en la conjugación de los verbos Tlacati, Tequiti, Iztlacati, Camati y otros que terminan en ti, que pertenecen a este grupo 2 que acabamos de ver. Si bien para su conjugación en pretérito pueden seguir la regla anterior, en otras partes de la huasteca se mantiene la raíz verbal y se agrega el marcador de pasado, aquí para las primeras tres personas en singular o aquí para las tres personas en plural. Por ejemplo, el verbo tlacati que es nacer. Si seguimos la regla anterior, vamos a tener que en pretérito es nitlacatqui, titlacatqui, tlacatqui, titlacatqui, intlacatqui y tlacatqui. Pero en otras variantes de la huasteca ese tlacati se mantiene, no se elimina la última i de tlacati, se mantiene y se agrega en singular el qui y vamos a tener nitlacatqui, titlacatqui, tlacatqui. Va a pasar lo mismo con los plurales, se va a mantener la raíz verbal, titlacatqui, intlacatqui, tlacatqui. Aquí ustedes pueden usar cualquiera de los dos, si ustedes van a la huasteca, van a la región donde por ejemplo usan nitlacatqui, y dicen nitlacatqui, les van a entender, con eso no hay problema. Son algunas particularidades que existen dentro de las variantes, algunos cambios que no, digamos, no alteran mucho al verbo y se entiende a la hora de pronunciarlos o de decirlos. Vamos a leer la primera, la primera columna. Vamos con la otra. Yo nací, tú naciste, él, ella nació, nosotros nacimos, ustedes nacieron, ellos, ellas nacieron. Pasamos a otro subgrupo, de este grupo dos. Estos verbos, los verbos que tienen una M antes de la vocal final, vocal final, pierden dicha vocal. La M se convierte en N y se agrega al indicador de pasado, qui, para las personas en singular, que para las personas en plural. Vamos a tomar de ejemplo este verbo que es clami, terminar, y en el presente se va a conjugar como lo hemos venido conjugando. Solamente se agrega la H de plural a las tres últimas personas. Y tenemos, ni clami, yo termino, ti clami, tú terminas, clami, él o ella termina, ti clami, nosotros terminamos, in clami, ustedes terminan, y clami, ellos, ellas terminan. Vamos a leerlos. Notan como en los plurales esa H se expira un poquito, otra vez. Yo termino, tú terminas, él o ella termina, nosotros terminamos, ustedes terminan, ellos, ellas terminan. Ahora sí, en el pretérito vamos a aplicar la regla arriba. Donde decía que si antes de la vocal hay una M, esa M se convierte en N y le colocamos el qui de pasado para las personas en singular, el que para las personas en plural. Y entonces tenemos, ni clami, yo terminé, ti clami, tú terminaste, clami, él o ella terminó, ti clami, nosotros terminamos, in clami, ustedes terminaron, aquí hay un error, es terminaron, clami, ellos, ellas terminaron. Vamos a leerlos. Otra vez. Otra vez. Esto yo lo voy a corregir, ya para cuando lo suban en la página del grupo, esté ya bien conjugado. Bueno, ustedes terminaron y ellas terminaron. Bien, vamos a ver cómo se conjugan en futuro y el copetérito de este grupo, vamos a seguir las reglas anteriores, el verbo se va a mantener, no se va a eliminar la i y solamente vamos a colocar los sufijos de los tiempos verbales. En el futuro, recuerden, para el singular se coloca la S, para el plural el C. Y entonces en futuro tenemos, ni clamis, titlamis, clamis, titlamise, inclamise, clamise. Para el copetérito es lo mismo. La raíz verbal se mantiene, no se va a eliminar la i, para el singular colocamos el yaya, para el plural yaya. Y entonces tenemos, nitlamiyaya, titlamiyaya, clamiyaya, titlamiyaya, intlamiyaya, clamiyaya. Yo terminaba, tú terminabas, él, ella terminaba, nosotros terminábamos, ustedes terminaban, ellos, ellos terminaban. Aquí les voy a poner un cuadrito con estos verbos que pertenecen a este subgrupo. Les digo, hay más verbos, solo que la mayoría de los verbos en náhuatl están en transitivos, eso los vamos a ver después, porque siempre hay una necesidad en náhuatl de estar marcando los objetos donde está recayendo la acción, son muy pocos los verbos donde la acción se queda en la persona. Siempre va a haber esa necesidad de que el verbo va a estar ejerciendo en un objeto. Entonces, los demás verbos, los transitivos, los vamos a ver en la siguiente sesión y ahí sí vamos a encontrar más verbos. Por lo mientras, vamos a trabajar con estos, con estos intransitivos. Y en el grupo dos tenemos estos que son, que es tlasoma, nehnemi, nemi, anemi, ixtinemi y tlami, que es bordar, andar, caminar, nemi, que es caminar, anemi, andar desesperado, ixtinemi, estar satisfecho, clami, terminar o acabar. Tenemos aquí dos verbos que se parecen, nemi y nehnemi, en realidad es el mismo, solamente que nehnemi, hay esta reduplicación de la primera sílaba, que lo hace frecuentativo, le dicen, o sea que está indicando que camina y camina, anda y anda, mientras que nemi se reduce solamente a caminar. Ajá, anemi, que también está compuesto con el verbo nemi, y ese a es una negación, ese a está como que negando la acción de caminar, o sea como que no caminas, en este caso tiene este sentido de estar desesperado, andar desesperado. Ixtitemi, que es estar satisfecho, refiriéndose cuando uno ya termina de comer y está lleno, está satisfecho. Clami, terminar, acabar, es el verbo que acabamos de conjugar. Vamos a otro subgrupo, este subgrupo del grupo dos, aquí vamos a poner atención, porque estos verbos son muy particulares, ya que cuando terminan el vocal y si le anteceden una y, esa vocal se va a eliminar y esa y se va a convertir en una x, entonces va a cambiar totalmente la pronunciación última. Y después se le va a poner el marcador ki para las personas en singular y que para las personas en plural. Vamos a tomar de ejemplo el verbo tlachía, ver o observar. Este verbo tlachía tiene más el sentido de contemplar, a contemplar un paisaje, observar un paisaje. Por eso es un verbo intransitivo, o sea, la acción se va a quedar en el sujeto, porque hay otro verbo que es ita, que es ver, ese sí es un transitivo, porque estás viendo las cosas, ese verbo se va a aplicar a un objeto o a una persona que tú estás viendo. Aquí tlachía tiene este sentido más de contemplación, de observar. Ahora, vemos que en el presente vamos a seguir las reglas anteriores, solamente se va a colocar la h del plural en las tres últimas personas. Y tenemos, Otra vez, Yo observo, tú observas, él, ella observa, nosotros observamos, ustedes observan, ellos, ellas observan. Ahora sí, en pretérito vamos a aplicar esta regla. Bueno, entonces decíamos, si acabo en vocal, pero antes hay una y, esa y se convierte en x y le ponemos los marcadores de pasado, ki para las personas en singular y que para las personas en plural. Ajá, entonces vamos a tener, Un poquito difícil de pronunciar porque tenemos antes la ch y después tenemos la x, que de pronto las pronunciamos igual, la ch como la x, pero no importa porque también es una variante, hay partes de la huasteca que esa ch se va a pronunciar como x, en este caso vamos a pronunciarla como ch, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Tlachisque, Yo observé, tú observaste, él, ella observó, nosotros observamos, ustedes observaron, ellos, ellas observaron. A ver otra vez, la última. Ni tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Ni tlachisque, Tlachisque, Muy bien. Para el futuro, para el futuro vamos a seguir las reglas anteriores, en el futuro tlachilla no se va a alterar, la raíz verbal no se altera y solamente se colocan los marcadores del futuro, del tiempo verbal del futuro, para singulares, se para plurales. Entonces, tenemos nitlachillas, titlachillas, tlachillas, titlachillasse, intlachillasse, tlachillasse, otra vez. Nitlachillas, titlachillas, tlachillas, titlachillasse, intlachillasse, tlachillasse, se mantiene el verbo como tal, no se elimina la última vocal. También lo que les quería remarcar un poquito es esta acentuación grave del náhuatl, como ven, dependiendo del sufijo que se va colocando, se va pronunciando grave. Por ejemplo, nitlachillas, el acento va a recaer en el chi, nitlachillas, pero cuando le colocamos el plural, el acento va a recaer en el ya, nitlachillasse. Tlachillasse, yo observaré, tú observarás, él, ella observará, nosotros observaremos, ustedes observarán, ellos, ellas observarán. Ahora sí, vamos a aclarar aquí algunas particularidades que tiene el copretérito. Cuando estos verbos se conjugan en copretérito, pierden la última vocal a y se agrega el marcador de copretérito yaya para las personas en singular y yaya para las personas en plural. Así que tenemos la siguiente conjugación, nitlachillaya, titlachillaya, 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 intlachillaya, tlachillaya. Tlachillaya, tlachillaya. Ahora, tenemos otra variante dentro del agua azteca. Hay comunidades sobre todo que pertenecen a la parte de Hidalgo, San Luis Potosí, más hacia el nororiente del agua azteca, donde en el copretérito de tlachillaya no se le elimina la vocal y se queda completa. Entonces, nada más se le agrega el yaya del copretérito para personas en singular y el yaya para las personas en plural. Y entonces, decimos nitlachillaya, titlachillaya, tlachillaya, intlachillaya, intlachillaya, tlachillaya. Ya sea que se pueda pronunciar ni tlachillaya o ni tlachillaya, hasta tres yaya, es un poquito difícil cuando tlachillaya se pronuncian ya. Ahora pronuncien nitlachillaya, titlachillaya. Ahora pronuncien tlachillaya, titlachillaya, tlachillaya, 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 titlachillaya, de la otra manera, titlachillaya. Tlachillaya, 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 tlachillaya. Bueno, ahora por qué estas dos variantes, como les decía, en algunas partes, de las huastecas se mantiene y en otras partes elimina la última vocal. Y es que también, dependiendo de la zona, este verbo lo pronuncian como tlachilla o tlachía, en algunas partes esta ía es más fuerte, al punto de sonar como una y, tlachilla, y en algunas partes es un poco más suave, tlachilla, y así los vamos a tener, o sea, en este cuadro que les puse están algunos verbos de este tipo, y ya sea que ustedes lo pronuncien como tlachilla o tlachía, chipahuilla o chipahuilla, totonilla o totonía, hueilla o hueilla, tlanoquilla o tlanoquilla, cualquiera de los dos válidos. Solo aquí una aclaración, que es más fácil gramaticalmente, aunque se pronuncie tlachilla, gramaticalmente representarlo con una y, porque eso es lo que nos va a dar, a la hora de conjugar nos va a dar la letra y, digamos la clave para convertirla en x, entonces esa y yo la puse aquí, la marqué, más allá de que si se pronuncia así o no, es un marcador gramatical, es un auxiliador gramatical, para saber que estos verbos a la hora de conjugarse van a cambiar esa y por una x, entonces vamos a pronunciarlos, tlachilla, tlachilla, chipahuilla, chipahuilla, totonilla, weilla, tlanoquilla, tlanoquilla, ven que cuando se pronuncia weilla y weilla, casi no hay diferencia, porque incluso hasta pueden ser dos is, weilla, weilla o weilla. Aquí lo importante es que noten que estos verbos que acaban en ya, se van a cambiar por esa x. Por ejemplo, si quiero decir, yo palidecí, ni chipahuishqui, ni chipahuishqui, yo palidecí. Seguimos en este grupo dos, en otro subgrupo, dice, los verbos que antes de terminar en vocal tienen una w, dicha vocal se elimina y la w se convierte en una h, entonces se le agrega el marcador de pasado qui, para las personas en singular, que para las personas en plural. Vamos a tomar de ejemplo pinagua, que es avergonzarse, apenarse. Conjugamos en presente, que es como lo hemos venido haciendo, solamente ponemos el marcador de plural a las últimas tres personas. Y tenemos, Otra vez, Ahora para el pretérito, aplicamos la regla que acabamos de leer. Entonces decíamos que los que acababan en vocal, pero antes tenían una w, esa w se convierte en una h y ahora sí ponemos el marcador de pasado qui, para singular, que para los de plural. Y tenemos entonces para el pretérito, Pueden notar que incluso el verbo ya ni se parece al primero pinagua, nada más se mantuvo el pina, se eliminó el guá. Otra vez, Otra vez, Yo me avergonzé, tú te avergonzaste, él, ella se avergonzó, nosotros nos avergonzamos, ustedes se avergonzaron, ellos, ellas se avergonzaron. Ahora, cómo se van a conjugar en futuro y en copretérito, pues vamos a seguir las mismas reglas que hemos estado viendo en los grupos anteriores. Entonces, para el futuro, solamente se va a poner la S que va a marcar el futuro para personas en singular, C para las personas en plural. Entonces, vamos a conjugar los nipinaguas, tipinaguas, tipinaguase, tipinaguase, pinaguase. Yo me avergonzaré, tú te avergonzarás, él, ella se avergonzará, nosotros nos avergonzaremos, ustedes se avergonzarán, ellos, ellas se avergonzarán. Para el copretérito lo mismo, se mantiene la raíz verbal, solamente le agregamos yaya a las personas en singular, yaya a las personas en plural. Y tenemos, aquí me equivoqué, es nipinaguayaya, A ver otra vez, nipinaguayaya, tipinaguayaya, 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 impinaguayaya, impinaguayaya. Aquí otra vez puse una, piniguayaya, pinaguayaya, pinaguayaya, pina guayaya, pina guayaya. Yo me avergonzaba, tú te avergonzabas. Él, ella se avergonzaba, nosotros nos avergonzábamos, ustedes se avergonzaban, ellos, ellas se avergonzaban. Y aquí tenemos un cuadrito, también con unos verbos de este grupo, tenemos siagua, estar cansado, pegua, comenzar, empezar, Mazmawi, tener miedo, Mazmawi, tener miedo, Iztlacawi, echarse a perder, descomponerse, aplicado a frutas, a plantas, Segui, enfriarse, pinagua, apenarse o avergonzarse, que es el que acabamos de conjugar. Vamos a leerlos, siagua, otra vez, siagua, pegua, Mazmawi, Iztlacawi, Iztlacawi, Segui, pinagua. ¿Cómo se conjugaría entonces? ¿Yo me cansé? ¿Recuerdan la regla? Ahí lo dijeron, Nisiaski. Recuerden, cuando en pretérito termina en una vocal y antes estaba la W, se coloca la H y después el ki, de pretérito para singular, que para los singulares. Nisiaski, me cansé. Vamos al grupo 3. Aquí, bueno, antes, aquí sí se dan cuenta en el primer grupo, para el pretérito solamente se colocó la K, y para los plurales, que. Todo el grupo 2, si se llevan cuenta, utilizamos el ki. Esa es la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. La otra diferencia es que en el grupo 2 hay verbos que terminan en vocal y se van a cortar en el pretérito. Y a veces se cortan en el pretérito y se pone el sufijo ki para singular y el que para plural. En este grupo 3 vamos a seguir usando el ki, pero va a haber algunas particularidades en estos verbos. La mayoría de este grupo va a pertenecer a grupos transitivos, todos van a ser transitivos. Solamente aquí nada más posee uno, que es tlaxclama, que es pescar, que es uno de los pocos intransitivos que existen en el náhuatl de este tipo. Entonces, decíamos, los verbos de este grupo que terminan en vocal, en el pretérito agregarán una H al final y después se le colocará el marcador de pasado ki para las tres personas en singular y que para las tres personas en plural. Vamos a conjugarlo en presente, que se conjuga igual como hemos venido haciendo. Otra vez. Yo pesco, tú pescas, él, ella pesca, nosotros pescamos, ustedes pescan, ellos, ellas pescan. Ahora sí, en retérito vamos a aplicar esta regla. Entonces, decíamos que este tipo de verbos que acaban en vocal, no los vamos a alterar, no se va a eliminar la última vocal, se va a mantener y solo vamos a agregar una H y luego el ki para singular y el que para plural. Entonces, tenemos nitlastlamasque, nitlastlamasque, nitlastlamasque. Si escuchan que al terminar está esta aspiración, nitlastlamasque, nitlastlamasque. Nitlastlamasque, 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 nitlastlamasque. Yo pesqué, tú pescaste, él, ella pescó, nosotros pescamos, ustedes pescaron, ellos, ellas pescaron. Para la conjugación del futuro y el copretérito de estos verbos, no sufre ninguna modificación, solo se agregan los sufijos del tiempo. Como ya vimos, para el futuro es la S para singular, C para plural. Entonces, tenemos nitlastlamasque, nitlastlamasque, nitlastlamasque. Otra vez, nitlastlamasque, 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 nitlastlamasque. Yo pescaré, tú pescarás, él, ella pescará, nosotros pescaremos, ustedes pescarán, ellos, ellas pescarán. Lo mismo tenemos para la regla, la regla para el copretérito, habíamos dicho, el verbo se mantiene como tal, solamente agregamos yaya para los pronombres en singular y yaya para los pronombres en plural. Y tenemos nitlastlamayaya. Otra vez. Si notan como el acento va cambiando según se van agregando los sufijos, nitlastlamas para el futuro, el acento va a recaer en nitlastlamas, en el copretérito, como se alegró el yaya, el acento va a recaer sobre la primera yaya, nitlastlamayaya. A ver, vamos a practicarlo de nuevo, para desde el futuro. Nitlastlamas, titlastlamas, 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 titlastlamase, intlastlamase, clastlamase. Vamos al copretérito. Yo pescaba, tú pescabas, él, ella pescaba, nosotros pescábamos, ustedes pescaban, ellos y ellas pescaban. Bueno, aquí les puse solamente uno, que es el que conjugamos. Como les decía, la mayor parte de los verbos van a ser transitivos. En las próximas sesiones estaremos mandando una lista con los transitivos para completar estos grupos. Vamos al grupo cuatro. Estos verbos terminan en tía, guía, lía y nía. La mayoría pertenecen a los transitivos, pero tenemos algunos que son intransitivos, los cuales mencionaremos enseguida. En su conjugación del tiempo presente, mantienen su estructura gramatical, sin embargo, sufren cambios cuando se conjugan en futuro, en completérito y pretérito. En este último tiempo verbal, es decir, en el pretérito, incluso hasta hay dos formas de conjugar dichos verbos. Este va a ser el grupo donde los verbos van a sufrir mayor cambio, dependiendo de la conjugación verbal. Eso sí, en el presente se van a mantener como todos los verbos anteriores se mantuvieron. En todos los grupos anteriores, en el presente, si se dieron cuenta, la raíz verbal no cambia, solamente se le van agregando el sufijo de número de plural a las tres personas últimas. Así que vamos a ver cuáles son estos verbos del grupo cuatro. Dice, cuando se conjugan en futuro, pierden la vocal A y se agrega el marcador de futuro S, para las personas en singular y C, para las personas en plural. Vamos a conjugarlo en presente, este verbo que es mixtotía, bailar. Entonces decimos, Otra vez, Yo bailo, tú bailas, él, ella baila, nosotros bailamos, ustedes bailan, ellos, ellas bailan. Ahora sí, vamos a conjugar en el futuro, recuerden que este grupo cuatro, el futuro sí se va a alterar. Es decir, se va a perder la última vocal, no es que se cambie totalmente el verbo. Se va a perder la última vocal y entonces se va a poner la S, que es el marcador de futuro para las personas en singular, y la C, para las personas en plural. Entonces tenemos, Otra vez, Yo bailaré, tú bailarás, él, ella bailará, nosotros bailaremos, ustedes bailarán, ellos, ellas bailarán. Entonces, a ver, ustedes practiquen en el futuro, desde el nimictotis. Estuvo muy bien, muy buena pronunciación. Ahora vámonos al pretérito. Aquí en el pretérito, pierden la última vocal A, y se agrega una H para las personas en singular, y un Q para las personas en plural. Ya se dieron cuenta que aquí, no se va a marcar ni con una K, como en el grupo 1, ni con un Q como en el grupo 2, ni en el 3. Estos son verbos muy particulares, y vamos a tener unos cuantos, solo algunos. En este caso, el de mixtotía, que es bailar, vamos a conjugarlo en pretérito. Nimictotis. Timictotis. Mictotis. Timictotisque. Inmitotisque. Vamos otra vez. Nimictotis. Timictotis. Mitotis. Timictotisque. Inmitotisque. Mitotisque. Ajá. Entonces, para las tres personas en singular, vamos a poner esa H, que es una aspiración muy corta, muy suave, es decir, es como si estuvieran de pronto cortando la última I, se va a escuchar como una pequeña aspiración, como un corte de la vocal. Nimictotis. Timictotis. Mitotis. Timitotisque. Inmitotisque. Mitotisque. Mitotisque. Yo bailé. Tú bailaste. Él, ella bailó. Nosotros bailamos. Ustedes bailaron. Ellos, ellas bailaron. Vámonos al copretérito. Cuando estos verbos se conjugan en copretérito, pierden la última vocal A y se agrega el marcador de copretérito Yaya, para las personas en singular, Yaya para las personas en plural. Ajá. Si se dan cuenta, mixtotía pierde la A aquí y se agrega la Yaya, la partícula Yaya. Vamos a leer. Nimictotiyaya. Timictotiyaya. Mixtotiyaya. Timictotiyaya. Timictotiyaya. Inmictotiyaya. Mixtotiyaya. Yo bailaba. Tú bailabas. Él, ella bailaba. Nosotros bailábamos. Ustedes bailaban. Ellos, ellas bailaban. Otra vez. Nimictotiyaya. Timictotiyaya. Timictotiyaya. Inmictotiyaya. Inmictotiyaya. Mixtotiyaya. Mixtotiyaya. Ajá. Ahora, tenemos una variante en la misma región de la Huasteca. Hay comunidades, sobre todo, que están en el estado de Hidalgo, que pertenecen a la Huasteca hidalguense y a la Huasteca potosina, donde esta última vocal no se elimina y entonces el verbo se mantiene como tal y se agrega el Yaya para singular y el Yaya para plural. Ajá. Esto les digo, pasa más en las comunidades que se encuentran en la Huasteca hidalguense. De Veracruz para allá es más común que se utilice esta primera regla, nimictotiyaya, donde se pierde la A y se agrega los sufijos de copleteito. En el otro caso, entonces, donde se mantiene la A, tenemos nimictotiyaya. Nimictotiyaya. Un poquito difícil porque son tres A seguidas. Nimictotiyaya. Timictotiyaya. Mixtotiyaya. Timictotiyaya. Timictotiyaya. Inmictotiyaya. 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 Otra vez. Nimictotiyaya. Timictotiyaya. Timictotiyaya. Mixtotiyaya. Mixtotiyaya. Timictotiyaya. Timictotiyaya. Inmictotiyaya. 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 Mixtotiyaya. Mixtotiyaya. Timictotiyaya. Yo bailaba, tú bailabas, él, ella bailaba, nosotros bailábamos, ustedes bailaban, ellos y ellas bailaban. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos conjugaciones, los dos tipos de conjugación, no hay ningún problema, si ustedes van a una comunidad donde utiliza la primera regla de conjugación, y de pronto pronuncian en mixtotillayaya, les van a entender, no hay ningún problema, se entienden entre estas variantes. Aquí pongo un cuadro donde están estos verbos que son parte del grupo 4, pongo algunos también, la mayoría son transitivos, después vamos a completar este cuadro con más verbos. Tenemos el primero que es mixtotilla, que es bailar, han escuchado, este es lo que llaman como nahuatlismo, el mitote, la palabra mitote deriva precisamente de este verbo, de mitotilistli, que es cuando se sustantiviza la palabra mitotilistli, que significa baile, entonces utilizamos actualmente este término mitote como refiriéndose a cualquier algarabía, cualquier escándalo, que precisamente viene de este verbo. Maguiltía, que es jugar, moscaltía, que es crecer, huiguitía, estar loco, tonilía, amanecer, homilía, juntarse. Este homilía es juntarse, hace referencia cuando hay una pareja, una pareja tiene planes como de casarse, como ven, la raíz de este homilía es ome, es dos, deriva de este número. Ash molinía, callarse, estar quieto, este también es un verbo compuesto de molinía, que es moverse y la negación ash, ash que está indicando que hay ausencia de algo, literal, podemos traducirlo si es literal, carece de movimiento ash molinía, callarse, estar quieto. Lichinía, rozar, alguna parte del cuerpo, huiguitía, envejecer. Vamos a leerlos. Mictotía, mawiltía, moscaltía, huiguitía, tonilía, omelía, ash molinía, lichinía, huehuectía. También aquí, bueno aquí una aclaración, mictotía, está considerado también como un verbo reflexivo, eso los vamos a ver después, ya que veamos intransitivos y transitivos, está compuesto por el verbo ictotía, que es bailar, y la partícula, el prefijo mo, que está indicando que es reflexivo, y también moscaltía, está compuesto por el verbo iscaltía, y el prefijo mo, que es el reflexivo. Aquí les puse estos dos ejemplos para anunciarlos de una vez, y la mayoría de estos verbos reflexivos van a pertenecer a los verbos transitivos, es decir, los reflexivos cuando se está diciendo mictotía, literalmente se está diciendo se baila, o sea, yo me bailo, tú te bailas. Entonces, esa acción está recayendo sobre el sujeto, o sea, es el mismo sujeto anunciando una acción que está recayendo sobre el mismo sujeto. Aquí es intransitivo porque estamos viendo solamente que la acción va a caer en el sujeto, pero la mayoría de estos reflexivos van a pertenecer a los transitivos, como vamos a ver en las clases que vienen. El grupo cinco. A este grupo pertenecen algunos verbos que terminan en oa, y se parecen a los que terminan en ia del grupo cuatro, por lo tanto van a conjugarse según la regla de dicho grupo. Aunque también son parecidos a los que terminan en ua, pertenecientes al grupo dos e, incluso en algunas partes de la Huasteca Oriental, y aún en las variantes del Centro de México, en algunas partes de Guerrero y en la Sierra de Puebla, la pronunciación final de estos verbos es ua, de manera que para el pretérito y el copretérito, aparte de seguir la regla anterior, también existe la opción de conjugarlos según la regla del grupo dos e. Bueno, ahorita lo vemos, no se me asusten, ahorita vamos a ver cómo son estos dos tipos de reglas. Aquí es que pasa esta peculiaridad, por ejemplo el verbo choloa y choloa. En la Huasteca, sobre todo en la parte de Veracruz, en la Huasteca veracruzana, este verbo yo lo he escuchado que lo pronuncian como choloa, el choloa también lo pronuncian así en algunas variantes de Guerrero, de la Sierra de Puebla, de Tlaxcala y del Centro de México, porque este choloa tiene más relación con un náhuatl del Centro de México, de hecho en el náhuatl clásico, en el que se registraron en los años de la colonia, el que fue registrado en la época colonial, estos verbos se escriben de esta manera, con la pronunciación hua, claro en la escritura clásica, lo representan con una h, con una u y con una hua, entonces es choloa. Pero en la Huasteca, sobre todo en la parte de Veracruz y más hacia el oriente, estos verbos los vamos a encontrar con la pronunciación oa, como que se suaviza un poco el hua y se convierten en dos vocales juntas, choloa. Es por eso que dentro de este grupo existen estas dos formas de conjugar, tanto en el futuro como el pretérito y el copretérito, porque están conviviendo varias variantes y esto es porque, como ya lo dijo el maestro Arturo, en la Huasteca tenemos varias variantes del náhuatl, producto de todas estas migraciones que se han dado. El náhuatl también es producto de estos grupos que están convergiendo, grupos náhuatl distintos. Tenemos un náhuatl que es muy antiguo, que se habla en la parte más de Huejutla y en San Luis Potosí, tenemos un náhuatl del centro, pero que es producto de las migraciones toltecas y tenemos un náhuatl también del centro, pero producto de esta entrada de los mexicas en los primeros años del posclásico y tenemos una segunda oleada de náhuatl del centro, también mexicas con la entrada de los españoles. Entonces, vemos que estas variantes dan como resultado que en varias comunidades se hablen de una manera y en otras comunidades de otra. Sin embargo, esto no impide la comunicación, o sea, no se entienden entre ellos. Es importante señalarlo porque sí es cierto que se tiene que de alguna manera homogenizar la escritura en el náhuatl, pero también hay que resaltar que cada comunidad también tiene una identidad, producto de estos procesos históricos y culturales, y es lo que les da también esa identidad de estas comunidades. Y sin embargo, se entienden, vamos al mercado y escuchamos estas distintas maneras de conjugar los verbos y se entienden, o sea, no hay manera de que no se entiendan, de que se confundan nada más porque le agregaste el ki al final y yo le agrego el ka al final, se pueden entender entre ellos. Entonces, para el tiempo presente en este grupo, como pasa con los demás grupos, los verbos mantienen su estructura, solo en las tres personas en plural se les agrega el sufijo de plural h, para el presente no hay problema, para el presente vamos a conjugarlo igual como en los otros grupos. Y tenemos, vamos a conjugar los dos tipos de pronunciación, tenemos nicholoa, 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 Entonces yo huyo, tú huyes, él, ella huye Nosotros huimos, ustedes huyen, ellos, ellas huyen El topónimo de Chololán, tiene esta raíz del verbo Cholo que es escapar Y se compone con el sufijo locativo Tlán Entonces tenemos Cholotlán, pero hay una regla dentro del náhuatl Que si antes del Tlán hay una palabra que termina en L Ese Tlán, la T de Tlán se convierte en L No se puede pronunciar Cholotlán porque en el náhuatl se escucha mal O sea, estéticamente no se escucha bien Cholotlán Entonces se convierte en Chololán, el lugar del escape, el lugar donde huyeron Vamos a la conjugación del futuro Y aquí vamos a tener dos maneras de conjugarlo La primera, cuando se conjugan, pierden la vocal A o la partícula UA según el caso Y se agrega el marcador de futuro S para las personas en singular C para las personas en plural Entonces tenemos Nicholos, Ticholos, Cholos, Ticholose, Incholose, Cholose Como ven aquí perdió la A de Nicholoa o la UA de Nicholowa Cualquiera de los dos casos pierden la última partícula Ahora, en otras variantes de la Huasteca, sobre todo en San Luis Potosí A las tres primeras personas en singular Aparte de alegarle la S, también se les coloca el sufijo Ki Bueno, para mí, en una opinión personal Esto ya es una exageración Porque el Ki en realidad es un marcador de pretérito Pero hay comunidades en San Luis Potosí Donde no sólo les basta poner la S de futuro Les ponen es aquí a las tres personas en singular Y entonces tenemos Nicholosky, Ticholosky, Cholosky, Ticholose, Incholose, Incholose Entonces, ese marcador aquí es muy raro, de hecho esta manera de conjugar las tres personas es muy raro que ustedes escuchen en la Huasteca y en ninguna otra variante de otra región donde se habla en Náhuatl, se va a escuchar este Cholosqui al final. Eso solamente lo he escuchado en la parte de San Luis Potosí y en algunas partes de Huejutla, que es un municipio de Alguense pegado a San Luis Potosí. De todos modos, con que le pongan la S al final, con eso basta, eso es el indicador del futuro. Entonces, leemos el primero, Nicholos, Ticholos, Ticholose, Incholose, Cholose. Vemos al otro, Nicholosqui, Ticholosqui, Cholosqui, Ticholose, Incholose. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo le dije, digo Nikitos, Nikitos, pero yo también lo he escuchado en el municipio de Huautla que dice Nikitosqui. Y entonces, en una misma comunidad, en una comunidad que se llama Coatzonco, bueno, de hecho yo nací en esa comunidad de Coatzonco, municipio de Huautla, Hidalgo, usan estos dos, dicen Nikitos. Entonces, entonces de pronto otra persona dice Nikitosqui, utilizan estas dos y se entiende perfectamente. O sea, en una misma comunidad están usando estas dos variantes. Esto es por influencia, por influencia de las distintas variantes que están ahí conviviendo. Bueno, vamos a ver cómo se conjugan en pretérito. En pretérito, estos verbos se pueden conjugar de dos formas. Primero, pierden la última vocal A o la partícula WA, según sea el caso, y se agrega la H para las personas en singular y el Q para las personas en plural. Entonces, vamos a conjugarlo en pretérito. Nikcholo, ticholo, cholo, ticholosque, incholosque, incholosque, incholosque. Nikcholo, ticholo, cholo, ticholosque, incholosque, incholosque. Ahora, si se dan cuenta, el pasado, en el pretérito de las tres primeras personas en singular, no se usa ni la K, no se usa ni el Q, solamente se agrega la H que es la aspiración, muy parecido a la regla del grupo 3, donde se mantenía el verbo como tal y solamente se agregaba la H para el pretérito de las personas en singular. Otra vez, nicholo, ticholo, cholo. Ticholo, ticholosque, incholosque, incholosque, cholo, yo huí, tú huiste, él, ella huyó, nosotros huimos, ustedes huyeron, ellos y ellas huyeron. Esta es una primera forma de conjugar los en pretérito. Vamos a ver una segunda forma. En esta segunda forma, pierden la última vocal A o la partícula WA, según sea el caso, se agrega la H, pero aparte de agregar la H, se va a poner el marcador KI para las tres personas en singular y KI para las tres personas en plural. Aquí primero les puse el ejemplo de cómo se conjuga con la regla anterior y después con el de la regla que acabo de mencionar arriba. Vamos a conjugarlo con esta regla. Nicholoski, ticholoski, cholo, ticholosque, incholosque, cholo, otra vez. Nicholoski, ticholoski, cholo, ticholosque, incholosque, cholo, se dan cuenta que la única diferencia entre estas dos maneras de conjugar es el KI de las tres primeras personas en singular. En la primera no se pone y en la segunda tampoco. Ustedes pueden pronunciarlo de las dos maneras y se va a entender en el náhuatl. Vamos a pronunciar la primera. Nicholoski, ticholoski, ticholoski, incholosque, 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 incholosque. Yo huí, tú huiste, él, ella huyó, nosotros huimos, ustedes huyeron, ellos, ellas huyeron. Vamos a conjugar el copretérito. También tenemos dos reglas distintas para conjugarlos. En la primera pierden la última vocal A o la partícula WA, según sea el caso, y se agrega el marcador de copretérito yaya para las personas en singular, yaya para las personas en plural. Entonces tenemos choloa o choloa. Vamos a conjugarlo en copretérito. Nicholoyaya. Yo huía, tú huías, él, ella huía, nosotros huíamos, ustedes huían, ellos, ellas huían. Otra vez, nicholoyaya, ticholoyaya, 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 incholoyaya, incholoyaya, choloyaya. Esta es una primera forma de conjugarlos en copretérito. Vamos a ver una segunda forma. La raíz verbal no sufre ningún cambio y se agrega el marcador de copretérito yaya para las personas en singular y yaya para las tres personas en plural. Entonces, puse primero la primera como… Ah, perdón. Aquí pongo los dos tipos de pronunciación, nicholoyaya y nicholoyaya. Vamos a ver la primera donde se pronuncia choloa. Nicholoyaya. Ticholoyaya. Ticholoyaya. Choloyaya. Ticholoyaya. Incholoyaya. Choloyaya. Choloyaya. Otra vez. Nicholoyaya. 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 Choloyaya. Choloyaya. Nicholoyaya. Incholoyaya. Nicholoyaya. Choloyaya. Choloyaya. Yo huía, tú huías, él, ella. Leya huía, nosotros huíamos, ustedes huían, ellos, ellas huían. Como pueden ver, se mantiene el verbo intacto, Choloa, no se elimina la vocal. Vamos a ver la otra manera, con la otra forma de pronunciación, con Choloa. Otra vez. Yo huía, tú huías, él, ella huía, nosotros huíamos, ustedes huían, ellos, ellas huían. Vamos a repetirlos por última vez. Con el otro. Bueno, aquí espero no haberlos confundido al ponerles las distintas maneras de cómo conjugar. Como les digo, pueden utilizar una y otra. Aquí lo que me interesaba es mostrar estas variantes que existen. En cualquiera de las dos lo pueden utilizar sin problema. Y tenemos un cuadrito con el grupo cinco. Está Choloa, Choloa, escapar, huir, el que acabamos de conjugar. Tzicuinoa o tzicuinoa, tener hipo. Tenemos camachaloa o camachaloa, que es bostezar. Entonces, la mayoría, les digo, son transitivos. En las siguientes sesiones les estaremos dando otra lista con más verbos pertenecientes a los transitivos. Y los transitivos van a seguir la misma regla, solamente que van a tener ciertas peculiaridades, porque estos verbos sí van a estar marcando objetos. Estos verbos, les digo, la acción recae en la persona, en el sujeto, en ningún otro objeto. Los transitivos, que vamos a ver en la siguiente sesión, los verbos sí van a ejercer influencias sobre estos objetos. Y estos verbos sí van a tener marcadores de objeto, cosa que estos intransitivos no tienen, solamente es el verbo, se conjuga como tal. Bueno, ya nos quedan diez minutitos. Solamente decirles algunas cosas ya para terminar. Sí van a tener tarea ahora. Entonces, no les voy a dejar mucho, también para que tengan tiempo de hacerla durante la semana. Me van a conjugar, del grupo uno, me van a conjugar cuatro verbos. Del grupo dos, van a conjugar tres verbos. Del grupo tres, como nada más hay uno, ese nada más lo practican, que es la clama, que es el de pescar. El grupo cuatro, hacen dos verbos. Y este grupo, el grupo cinco, van a ser dos verbos también. Que en este caso sería tzikwinoa y kamachaloa, porque el de chaloa ya lo conjugamos. Entonces, van a ser siete, ocho, nueve, diez, once, creo, ¿verdad? Sí, del primer grupo van a ser cuatro verbos. Del segundo grupo van a ser tres verbos. Del cuarto grupo, dos verbos. Y del quinto grupo, dos verbos. Los conjugan, van a seguir las reglas que les di. Créanme que no es tan difícil, solamente sigan las reglitas que están. Sigan las reglas, dónde poner los sufijos, según el tiempo verbal. Y no es tan difícil. Del uno, cuatro. Del dos, tres. Del cuatro, dos. Del cinco, dos. O sea, van a ser cuatro, ocho, nueve, diez. Once, doce, ¿verdad? Once, van a ser once. Once verbos. Doce. Siete, ocho, nueve, diez, once. Once, van a ser once. Son cuatro del primer grupo, tres del segundo, dos del cuarto y dos del quinto. No, eso nada más práctiquenlo porque nada más hay un verbo. Eso práctiquenlo. Sí. Ahora, también me han estado mandando correos pidiéndome el material. El material lo van a conseguir en la página del grupo, aquí está la dirección. Ahí pueden ver los videos de las clases y también pueden bajar las diapositivas. Ustedes en las diapositivas, practiquen sobre ellos o incluso pueden copiar las diapositivas en un Word para ir bajando los cuadros, los copian y las reglas las van acomodando. Y ahí mismo pueden estudiar, repasar la clase. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, mándenme un correo por favor, yo les estaré contestando en la semana. Cualquier duda que tengan, si encuentran algún verbo en especial que ustedes quieren conjugar, ustedes escríbanme y yo les digo a qué grupo pertenece para que sigan las reglas y puedan conjugarlos. Ahora nos quedan unos nueve minutos, si tienen alguna pregunta, si tienen comentarios, lo pueden hacer ahora. Me quedaron muy claras las reglas. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta un poquito fuera de contexto, pero ahorita estaba hablando sobre las variantes de San Luis Potosí y de Hidalgo. Y cómo está en relación, más o menos dice que sí se entienden, pero con la de Veracruz, cómo han… ¿Sí se pueden entender entre la misma gente? Como pregunta. Hay… en general se puede entender alguna frase, pero hay ciertos verbos, hay ciertas partículas que se diferencian entre ellos. No se puede entender, es entendible, pero hay verbos incluso que son muy distintos o incluso hay verbos que se escriben igual, pero semánticamente ya tienen otro significado. Entonces, de pronto hay como confusión, incluso hasta le puedes decir una grosería a otra persona que ese verbo tenga otro significado. Entonces, sí, sí hay mucha diferencia, sobre todo en la de Veracruz, el de Veracruz es muy particular porque es un náhuatl. Me refiero a que las palabras ahí pierden la última L en la pronunciación de TL y solamente se quedan con la T. Entonces, en vez de decir… y por ejemplo la vocal K o el sonido K se suaviza a una G. Entonces, en vez de decir cómitl, para hoy dicen gómitl, o en vez de decir síguatl, dicen síguatl. Entonces, hay ciertas diferencias donde no cambia mucho, pero hay otras donde sí la diferencia es grande. Entonces, a veces incluso se pueden entender otras cosas distintas. Muchas gracias. De nada. Gracias, buenas noches. Nada más tenía una pregunta. ¿Hay alguna regla o cómo sabemos a qué grupo pertenece un verbo? Sí, eso es muy interesante porque eso es más bien escuchando en la misma comunidad, escuchar cómo se conjugan y después ponerlo en el grupo. Es que no hay una regla específica de que si un verbo termina, por ejemplo, en guagua, pertenece a cierto grupo. Sí va a haber una tendencia en cada grupo de que hay verbos de cierta determinación que van a pertenecer ahí, pero otras no. Por ejemplo, tenemos el verbo cua, de comer, tlacua, comer cosas, que este al parecer podía pertenecer al grupo tres de los que terminan en vocal y antes hay una cu, pero no pertenece a ese grupo, pertenece al grupo uno. Entonces, ahí sí es muy importante escuchar en la comunidad cómo lo están conjugando y después ponerlo en el grupo al que pertenece. De todos modos, si ustedes encuentran un verbo que tengan duda o que quieren conjugar, ustedes escríbanme y ya yo les digo a qué grupo puede pertenecer. No hemos visto todos los verbos, ya en la siguiente clase vamos a ver los transitivos, donde la mayor parte de los verbos pertenecen a este grupo. Gracias. El que un verbo sea transitivo o intransitivo, es que uno lo quiere traducir, entonces a lo mejor en la traducción puede uno quedar confundido, porque bueno, que la acción recaiga sobre el objeto o que no la transforme o que sea sobre otro objeto, es igual que en el español o tiene alguna connotación distinta. Es muy parecido, hay muchas características de los intransitivos y transitivos que funcionan como en el español, vamos a verlos reflexivos sobre todo, que estos sí no van a funcionar como en español, la mayoría de ellos, porque en el español tenemos verbos, por ejemplo, yo corro, yo subo, yo corro, por ejemplo, que este puede funcionar como un intransitivo, pero en el náhuatl es un transitivo y aparte en el náhuatl lleva un reflexivo, que es motlalo, ni motlalo, yo corro, literalmente en el agua está diciendo yo me corro, porque es una acción que está recayendo sobre tu persona y en el español eso pues suena, no suena bien, suena a otra cosa y aparte pues, pero aparte en el español vamos a tener que esa acción sí es intransitivo, porque solamente está recayendo en el sujeto, se queda ahí, pero en el náhuatl no, ese modelo reflexivo está elevando este verbo a un transitivo, o sea que el sujeto que está anunciando la acción está diciendo un verbo cuya acción está recayando sobre el mismo sujeto, esa es la particularidad de los reflexivos, eso los vamos a ver en el transitivo, ya en la próxima clase. Muchas gracias a ustedes, ya no hay más preguntas. Bueno, gracias. 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 Gracias.